Muy bien, veamos ahora integrales, pero del tipo producto coseno-coseno, o sea, imagínate, tenemos coseno de un arco al cual le vamos a poner mx, por el coseno de otro arco al cual le llamaríamos mx, o sea, arcos que tienen coeficientes distintos y obviamente la misma variable, diferencial de x. Profe, ¿qué habíamos en ese caso? Para ese caso tienes que seguir los siguientes pasos que son muy importantes. Primer paso, aplicamos lo que es la transformación trigonométrica, como por ejemplo coseno de arfa por coseno de beta. Profe, ¿a qué es igual? Coseno de alfa por coseno de beta. Ahí va, esto va a ser igual a un medio, un medio, ¿de quién, profe? Del coseno de la suma de los arcos, o sea, alfa más beta, más el coseno de la diferencia, coseno de alfa menos beta. Muy bien, perfecto. Segundo, recordar que el coseno es una función absorbente en cuanto al arco. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, si el arco fuese negativo, coseno de menos x, entonces eso será igual al coseno de x. O sea, independientemente del signo del arco, así sea negativo o positivo, siempre te dará lo mismo. Eso hay que recordar bastante. Y tercer punto, que la integral del coseno, ponle ax, por ejemplo, que el arco sea este, ax, diferencial de x. Eso va a ser igual a, ¿a quién, profe? Esto será igual al seno de ax. Y el coeficiente que está multiplicado a coseno se divide entre él. Claro. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que en el diferencial de miro de estado la derivada de eso que era a. Por eso que como lo voy a multiplicar, también lo divido. Por eso sale seno de ax sobre a. Muy bien, entonces, estos tres pasos que son muy importantes para que no tengamos problemas en el futuro. Si ves el paso uno, el paso dos, si fuese necesario, porque acaba de haber una diferencia y puede empezar al negativo. Pero no importa, porque al final se absorba el signo. Y el tercer paso, y podrás resolver cualquier integral de este tipo, por ser así. Recontra facilísimo y sencillo como todas. Gracias.